Hay una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, Porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, Porque hacía tales cosas en sábado. La ley es incapaz de dar vida. Al contrario, bajo sus soportales yace un pueblo enfermo. Incapaz de acoger el don de Dios. Reducido a la impotencia, estéril y carente de vida. El paralítico simboliza la postración del hombre, Excluido de la fiesta y del acceso a Dios. Sin esperanza alguna, resignado a la muerte, A cuyas puertas se encuentra. Quiere curarse, Pero no tiene iniciativa alguna. Cree que su salvación depende de otros. Jesús rompe la espera resignada. Toda liberación es inútil si no toca a la vida en su totalidad. Hay que liberar al hombre total, Y que éste asuma el compromiso con su propio yo. Tomar la propia camilla, Tomar la propia camilla, Apropiarse de las propias cadenas, Y caminar hacia la libertad. La piscina de Betesda era infértil. El nuevo nacimiento es don de Jesús en el Espíritu. Escribe Teresa de Jesús, Porque, a cuanto yo puedo entender, La puerta para entrar en este castillo Es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, Que como sea oración, Ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quien habla, Y lo que pide, Y quien es quien pide, Y a quien, No la llamo yo oración, Aunque mucho menee los labios. Que son éstas como almas tuyidas, Que si no viene el mismo Señor A mandarlas se levanten, Como al que estaba treinta años junto a la piscina, Tienen harta malaventura y gran peligro. La piscina de Betesda.